dando recetas. Yo no tengo la receta. Lo que sí creo es que hay situaciones muy graves que exigen que los distintos niveles, no solamente el Estado Nacional o Provincial, nos demos el espacio para discutir este tema. Acá hay hasta fuerzas policiales y de la justicia involucradas en hechos muy graves. Me parece que en este sentido hay que escuchar a la Suprema Corte que planteó que hay que ponerse las pilas y resolver. No resolver porque creo que no se ha resuelto en ningún país del mundo, pero sí abordar esto con la mayor seriedad posible. Vivi, por último quería consultarte acerca de las internas del justicialismo. Se han presentado dos listas en San Fernando, pero ¿cómo ves, digamos, un panorama en general? ¿Cómo ves que se va a dilucidar esto el 15 de diciembre? Bueno, yo estoy muy satisfecha y muy contenta con la elección del compañero Espinosa como candidato al frente del partido provincial. Creo que reúne todos los consensos que hacen a que el partido pueda volver a estar al frente de todos nosotros los que somos peronistas. Así que desde ese lugar estoy muy contenta. A nivel local, a nivel de San Fernando, yo planteé mi opinión cuando la compañera Patricia Cubría me llamó y me planteó que podíamos ser congresales provinciales ambas. Yo le dije que entiendo que a mí el peronismo me dio todo. Yo fui concejal, presidente de bloque, secretaria general del partido y hoy soy diputada, con lo cual no necesito, ni quiero, ni aspiro a ningún cargo en el partido. Sí pensé que debía conformarse una lista con compañeros que significaran una verdadera renovación del peronismo local, donde se convocara a todos los sectores del peronismo local. Lo cual lamentablemente no se hizo, se resolvió esa lista para mí, entre Gallos y Medianoche, con lo cual me he sentido absolutamente excluida y no tengo opinión formada de lo que pasa en San Fernando. Me parece que no ayuda a la reconstrucción del peronismo de San Fernando. Pero bueno, así están las cosas. ¿Esto tiene que ver con, o sea, que sigue figurando en la cabeza Osvaldo Amiero, en la cabeza de Congresales? No, no. No, no, no. Yo estoy hablando del partido local y de cómo se eligieron los candidatos de quienes van a ir a la interna en San Fernando. Me parece que, de la manera que se armó, deja afuera a muchos compañeros. No estoy hablando solamente de, en el caso de Fernando Coronel, o en el caso mío propio. Deja afuera a muchos sectores. Nosotros aspirábamos a que lo presidiera alguien que no inclinara la balanza para un sector o para el otro, que no tuviera aspiraciones para el 2015. Nos parece que eso desequilibra la cosa y entonces uno se siente ajeno. Eso, entonces, es puntualmente porque preside Gustavo Aguilera esta lista. Sí, no es una cuestión personal. Vos sabés lo que yo opino respecto tanto de Gustavo como de Fernando. Sí. Pero creo que esta construcción así no permite la reconstrucción del peronismo, no permite una unidad que creo que hubiese sido lo mejor a la hora de competir con el oficialismo. Porque Massa cacarea en un lado, pero pone los huevos en el otro. Él parece que está ajeno al partido justicialista, que no le interesa, que es este... Sí, de hecho, le dijeron que no tenían que presentarse, pero en la San Fernando... ...cadedores, pero todos sabemos que en todos los distritos, Massa está poniendo huevos en esas canastas. Entonces, me parece que yo hubiera aspirado a una lista de mayor unidad, de convocatoria a todos los sectores, no se pudo hacer y bueno, va a ser muy complicado a la hora de enfrentar a un oficialismo que tiene muchas ganas de quedarse con todo. Gracias, Vivi, por acercarte y tus conceptos. Gracias a vos.